Música 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 Pues aquí volvimos otra vez aquí donde estamos pues ya es demasiado tarde encontramos variedades las pangas ya parqueadas pero estamos aquí que más o menos pesó 2 kilos y lo vamos a estar de ahí hoy así que vamos a darle, y aquí miren para que quieran venir, aquí hay pajaritos, aquí los tienen exhibidos, estos pajaritos, así les dicen estos pescados, son chicos, se doran, y están bien riquísimos, es la manera que los están fileteando para, aquí las personas que me hacen un favor, me lo venden, los están fileteando para escarantear ya, ahí están sacando las pizzas, ya están mirando, los pájaros, los aviotos, y los felícanos esperando la, ya listo, ya están quitándole las, y así es como el felícanos, vean todo lo que hay, vean nada más, vean el festín, ya vean el festín, ya se arrebatan ahí, aquí gana el más astuto, y el más perrucho, o sea las gaviotas, casi siempre, y vean miren, aquí es como se le hace el corte, para poder abrirlo, y abrirlo, porque ahora lo muestran hermano, eh, oh, necesita fuerza y maña, en eso, por lo primero que ustedes van a ver eso, que, vean la frescura del, del pescado, se los quiero que vean, eh, anda, que paso, cuantos no quisieran tener esta, esta parte es como, le llaman el espinazo, ah, el espinazo, el peine de los sirenos le dicen, el peine de la sirena le llaman, hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente chef, a nuestro canal, en esta ocasión vamos a preparar, un domingo, eh, familiar, que vamos a preparar, un, un pescado zarandeado, que en esta ocasión, pues ahí donde, vieron el video, donde fuimos a comprarlo, es prácticamente, pesca del día, y es un pargo, muy hermoso, si se fijan, es fresco, ya esta partido, así como se los enseña en el video, y pues lo vamos a, este es un, artefacto, un utensilio, que se utiliza, este para, pues muchos de los de Sinaloa, yo creo que, en toda la república, donde hay costa, donde hacen pescados, asados, o acusados, se utiliza, se lo pueden conseguir, en una ferretería, y yo lo pongo abajo, papel aluminio, que esto es lo que va a ir a, en el carbón, para que no se, yo le dejo las escamas, porque esto le ayuda, que no se queme la carne, y le pongo papel aluminio, también para que no se, este, se queme, entonces vamos a salarlo, yo también, ya le hice unas rajaditas, aquí se fijan a la carne, aquí se alcanza a ver, para que, cuando le pongamos la sal, este, se pueda, incorporar bien, a la carne, como lo están viendo aquí, aquí no vamos a echar mucha, sal, porque, y, no vamos a echar mucha sal, porque vamos a echar también, salsa de soya, y otras, ahorita otros, condimentos, ajo granulado, también lo vamos a espolvorear, este me gusta mucho a mí, porque, le da muy buen sabor, al pescado, este preparado, a base de, mayonesa, lo que es este, mostaza, y sriracha, eso se la embarramos, aquí en la carne, y prácticamente es, embarrarle bien, 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 para, para el sabor, yo sé que existen, muchísimas, formas de hacer, zarandeado, esta es la que, yo les comparto, que nos gusta más, y por años, nos ha gustado, y pues muchos van a decir, no, yo conozco una mejor, y yo sé que, la mía es la mejor, y bueno, yo creo que la de cada quien, es la mejor, el chiste es que, a nuestra familia les guste, y la disfrutemos juntos, y la terminamos, poniéndole salsa, salsa, salsa de soya, así, tal cual, eso nada más, es para que le des ahora, la carne también, y prácticamente, aquí le hacemos un, alrededor del pescado, como una, un tapirucho, no sé como decirle, culinariamente, pues, mejor así que, hacerle así, para que no se salga, el pescado, y quede bien, y prácticamente, así es como se cierra, bueno, así, y ya nada más, se lleva este así, para que no se mueva, y lo vamos a llevar, al carbón, aquí, ahí como se ve el carbón, si se fijan, pues ya está listo, ya lo, ya lo había puesto, este es un cochito, que, que nosotros usamos aquí en la casa, pues, la verdad es muy funcional, para mí, ya después, pues a ver si tengo la oportunidad, de hacer un asador más grande, pero ese nos sirve, bastante bien, y aquí cabe perfectamente, nuestro pescado, y así lo vamos a dejar, por lo menos, unos 20 minutos, porque la verdad, la cocción, no se desesperen, la cocción es, es lenta, pero, vale la pena, entonces aquí lo vamos a dejar, 20 minutos, y ahorita volvemos, para decirles, cómo lo vamos a, a voltear, aquí vamos a hacer, una guarnición, para el pescado, que ya estamos asando, y este es, este, mientras se va asando, es tomate, jitomate, rojo, morrón, y cebolla, lo vamos a poner, en papel aluminio, pero antes, vamos a hacer, una mezcla, que a nosotros, nos gusta hacer, un preparado, que es, a base de mayonesa, que también, se la pongo, al pescado, ahorita vamos a hacer, poquita, para poner la verdura, lleva mostaza, yo uso, mostaza de y yo, no pueden usar, la mostaza tradicional, a mí me gusta mucho, el sabor, y, esta salsa, es la famosa, salsa sriracha, que es la, la china, japonesa, bueno, es china, pero se usa, en la comida, tanto japonesa, como china, oriental, esta más que salsa, se le llama, spicy, o es una salsa, que trae condimento, le pongo aquí, un poquito, le da un sabor, muy rico, y un color, muy, muy, muy vistoso, hasta, revolvemos, así, rápidamente, hasta que se incorpore, bueno, mezclamos, hasta que se incorpore, perfectamente, los ingredientes, y pues, ya ponemos, un poquito de, morrón, cebolla, 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 tomate, esta guarnición, de verdad, es, es una guarnición, muy, muy sabrosa, la de primero, salsa de soya, yo aquí la baño, con poquito, no le pongo sal, pongo pura salsa de soya, que esta, es la que siempre promociono yo, a mí no me pagan nada, pero, la verdad es que Coman, es la marca más, más este, más sabrosa que, ya la más le ponemos tantita, de esta mezcla, y ya prácticamente tapamos, aquí es muy importante que, usar, pues un, papel aluminio grueso, y hacemos, este tipo de doblez, para que no se salga nuestro jugo, es importante que, pues el doblez, se lo pueden hacer así, lo hago, en una, en una, en una plancha, y en la, en la misma estufa, para que, no utilicemos, el espacio del carbón, entonces, ahorita lo vamos a llevar, nuestro preparado, ya envuelto, ya viene envuelto, aquí lo vamos a dejar, y más o menos, lo tenemos que dejar unos, entre, 5, entre 7 minutos, y 10 minutos, más o menos, aquí le vamos a mostrar, cómo quedó, después de que ya, este, estuvo cociéndose, este, es más o menos, el terminado, que hay que darle, de la verdura, que le vamos a, para hacer los taquitos, que vamos a hacer, le da un excelente sabor, este ya, es más o menos, como se está viendo el pescado, después de unos 10 minutos, todavía le falta un poquito más, eh, yo creo que unos 5, y ya lo podemos voltear, para que, se termine de, asar, aquí estamos derritiendo, poquita mantequilla, o margarina, para que usen, y, tenemos, ajo picado, que también lo vamos a, poner, a sazonar aquí, con la mantequilla, porque esto, lo vamos a poner al pescado, para, cuando lo volteemos, ahorita van a ver que, y, el pescador que vieron ahí, me dijo, que le echara, o lo voy a probar, nunca lo había hecho, unas gotitas de, de, de jugo Maggi, a este preparado, y unas gotitas, de salsa inglesa, de soya, también me dijo, que le pusiera, pero, pues no lo voy a poner, porque, ya le había puesto, anteriormente, lo nuestro, y aquí en este punto, vamos a voltearlo, porque, si no se nos puede quemar, lo vamos a voltear así, y, y nada más, lo vamos a dejar, que se, ahume, o sume, un poquito, nada más, para que la carne, que estaba, encima, o sea, la parte exterior, o lo de arriba, este, se empiece a dorar, aquí en este punto, tenemos que tener cuidado, porque va directamente, al fuego, ahí como, se alcanza a ver, está directamente, aquí lo vamos a voltear, para, ponerle, si se fijan, el doradito, que queda, eso es lo que les decía, que, también depende, que no quede, muy asado, muy, porque si, no se les quema, aquí vamos a echarle, la mezcla, que les dije, que, huele, delicioso, entre la mantequilla, la salsa, y el ajo, le vamos a echar, aquí a la carnita, así como, lo están viendo, puro sabor, mira, ese chillido, ese chillido, es de sabor, huele, ojala, pudiera moler, ahora si, que pudiera llegar, hasta allá, el olor, y ese chillido, todo esto, que es, ven aquí, lo vamos a dejar, un ratito más, y ya va a estar listo, y vamos a hacernos, taco, ya, para darle el visto bueno, vean la carnita, está, desbaratándose, vamos a agarrar, de la parte, donde, tiene más carne, y menos hueso, mira, esos huesitos, tienen que tener cuidado, pero, esta es la parte, también rica, mira, todo esto, tiene sabor, delicioso, vamos a irnos, acá a la mesa, y aquí están, las verduritas, que les decía, con lo que vamos a echarle, el taquito, miren que rico, es una delicia, la verdad, se me está haciendo agua, la boca, y, pues no podía faltar, nuestra rica salsa, para coronar, este buen taco, le vamos a darle, su listo bueno, ay dios mio, mmm, no, por algo, los turistas, vienen y es un manjar, para, el pescado zarandeado, la verdad, es de los mejores platillos, que tenemos, regionales, aquí en Mazatlán, y yo creo que, pues digo, Nayarit, también los hacen, en muchos lados, pero, el de nosotros, la verdad, el Mazatlán, es el mejor, así que, espero que, si les gusto el video, nos den un like, y los veo, en el próximo video, para que, nos hagan sus comentarios, de que es lo que, les gustaría, que, hiciéramos de recetas, y pues nos vemos, en la próxima.